Después de la de desalojo en recaudación de rentas aquí en Delicias, las oficinas del diputado Tony Meléndez también fueron afectadas. Colocaron algunas cartulinas ahí donde lo califican como traidor al pueblo y además rompieron las lonas que servían de cornisa en el techo. Hasta el momento esto es lo que ha ocurrido. Tenemos más información, pero antes vamos unos mensajes.